Hola, soy Miguel el holandés aquí en el canal de Mitch, mi amigo el francés. Vamos a responder a unas preguntas sobre nuestra vida como extranjero acá en Colombia. ¿Cierto Mitch? Sí, mejor que comentes tú porque estoy cansado. No mentiras. Entonces sí, nos van a hacer unas preguntas sobre Colombia y vamos a ver qué pensamos de Colombia, si es diferente o muchas cosas similares. Hablamos nuestra vida como extranjero acá en Colombia. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿saben algo? ¿Tienen alguna información acerca de la historia de Colombia? ¿Algo? Bueno, es que en Europa es cierto que casi no nos enseñan sobre países latinos, ¿cierto? Nada de eso. Bueno, cosas que me sé, pues que todo el mundo sabe que Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Bueno, luego no llegó a Colombia, sino a Cuba, en el Caribe, ¿cierto? Algo así. Bueno, de Colombia, pues el 20 de de julio de 1810 independizó el país, que ya no pertenecía a España. Pero tú sabías de eso antes de llegar a Colombia o solo después? No, después. Como me gustó Colombia, así chismoso, mirando en Wikipedia, cosas así. Sí, sí. Sí, porque no, antes de que me guste el país no sabía nada, nada, nada. Porque yo en Holanda la gente no sabe nada de Colombia. Solo por mirar Narcos, que obviamente es una muy mala idea. La gente piensa que es acá, como el viejo oeste. Pero en Holanda no se aprende nada sobre Colombia. No, en Francia tampoco. O sea, historia, historia, no. Y bueno, por vivir acá también me enseñaron que había tribus, muiscas, chipchas, también lo que escuchaste. Sí, los mutilones. Sí, que todavía muchos indígenas me encontrarán por la montaña en Santa Marta, algo así, no me acuerdo cómo se llama bien. Bueno, en la parte de Santa Marta, donde hay muchos indígenas todavía. Bueno, en Amazonas también. Y bueno, no más, sé que los colombianos también oyen un poquito los españoles por esa conquista de los españoles. Sí, claro, claro. Sí, sí. No, yo ayer fui a visitar en la laguna de Guatavita y aprendí mucho, mucho de la cultura de Colombia, como es la leyenda de El Dorado, los muiscas. Entonces, súper chévere, pero para ser honesto, para la verdad, un holandés no sabe nada de Colombia. No, y también en Europa nos enseñan más sobre los aztecas y los incas del Perú y cosas de las siguientes. No, sobre colombianos y casi nada. Bueno, otra pregunta. Ok, muy bien. Siguiente pregunta es, un pro y un contra de vivir en Colombia o en Bogotá, una cosa negativa y una positiva. La cosa negativa es muy fácil, el trancón en Bogotá. El trancón en Bogotá es ridículo. Yo no conozco ninguna ciudad donde hay trancón a las nueve de la mañana, a las once, a las dos de la tarde, a las cuatro, hay trancón por todo lado. Una cosa positiva, hay muchas cosas positivas, pero para mí, la gente de acá en Colombia es súper amable, súper, es un pueblo muy chistoso. O sea, yo viví en Londres por diez años y la gente es mucho más fría. No sé si es lo mismo en francés, pero la gente es muy fría. En Colombia, cuando yo estoy esperando la ruta de mi hija, la gente viene a tener conmigo para hablar. ¿Cómo estás? ¿Dónde vienes? ¿Dónde está tu hija? La gente es mucho más amistosa. Amistosa es una palabra? Amigable. 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 Amigable, sí. Amistosa en Colombia también es el clima porque como una vez habíamos hablado me parece que para mi. Yo soy holandés, o sea, el clima acá es tal cual como en Holanda. Sí. Sí, incluso en Francia hace más frío en invierno, pero igual yo amaría vivir en Medellín por su clima. No sé si a ti te gusta, por ejemplo, aquí va a Medellín. Sí, sí, claro. Sí, aquí va a Medellín. Clima, obviamente medidina de la playa, pero clima y playa, como Cartagena. No, Cartagena ni tanto porque es demasiado caliente No hay nada como eso, no hay demasiado calor Bueno, porque hay la playa para refrescarse Eso no existe Y un punto positivo, bueno la gente iba a decirlo pero lo dijiste Diría las mujeres entonces que son muy hermosas Las mujeres, sí O sea las holandesas francesas son bonitas Pero no sé por qué siempre mis prototipos son perinegras, frilleñas o... Bueno, rasgos indígenas me parecen la mujer más bonita aún Y estás diciendo eso porque tienes una novia colombiana Tal vez por eso Sí, no me gustan tan altas En Holanda por ejemplo sé que es un país donde son muy altos todos Más que en Francia, ¿cierto? Bueno, como tú Los holandeses son el pueblo más alto del mundo No, no, del mundo ¿Del mundo? Sí, pues la gente más alta del mundo ¿Tú cuánto millas? Es un metro noventa y cinco Noventa y cinco, yo un metro ochenta y tres Entonces al lado tuyo parezco un inano Sí Sí Sí, entonces a mí me gustan más bajitas que yo Entonces una holandesa que me chequeaba a estar acá O acá No, no me gustaba Entonces sí, las mujeres sería el punto Bueno, al trancón Negativo Y las mujeres Buena respuesta No, el negativo era para mí el frío de Bogotá Ok, ok Muy bien Muy bien, la siguiente pregunta es ¿Cómo se han sentido como extranjeros aquí en Colombia, en Bogotá? Y si alguna vez se han sentido o los han hecho sentir mal o se han sentido mal Entonces para mí siempre me han tratado bien Me parece, no sé si a ti te parece que por extranjeros les gusta indicarnos cosas, mostrarnos cosas La gente, ¿cierto? Sí Y de negativas Sí, me han pasado muchas cosas negativas Por ejemplo Que me suban los precios Eso no se está pasado ¿En serio? Pero no mucho en Bogotá Más en Cartagena Los lugares muy turísticos Entonces por ejemplo en Cartagena Me robaron muchas veces Digamos Ir a unas islas Te llevan a otras islas Que no sean las islas Margaritas Y tengas que pagar mucho más Sí, sí Entonces me parece que eso es en contra O que también me pidan a veces mucho dinero solo por ser extranjero Creen que somos millonarios Que tenemos mucha plata para todos Pero pedir plata en la calle En la calle, sí, por ejemplo Sí O por ejemplo que los restaurantes me vean más con cara de dar propina O sea, cosas así Sí, sí Sí Yo creo que cuando yo camino por la calle Soy alguna cosa rara O una persona rara Porque no creo que hay muchos extranjeros Y tampoco hay muchos extranjeros que hablan con la gente en la calle Entonces para mí A mí me encanta O sea, a mí me encanta hablar con gente en la calle Porque yo tengo una cara de gringo Sí Felizmente no tengo la misma experiencia que tú En que tengo la idea que los precios son más altos Tal vez nos miran con la idea de que ese man es gringo Ese man tiene más plata Una cosa menos positiva de acá en Colombia Hablando de precios Ahora tengo una idea Ayer fui a visitar la laguna de Guartevita Sí Los colombianos para entrar pagan 12 mil pesos ¿Y los 10 años? 17 mil pesos Ah, bueno, si comen más Tampoco muchísimo Pero felizmente tengo una célula en extranjería Ah, pagaste 12 mil? Pagué lo mismo 12 mil 12 mil, sí Pero yo no creo que tengo una experiencia que es mala o menos negativa por ser extranjero acá en Bogotá Sí, pero pues yo también como yo, ¿cierto? Que son muy amables Sí, sí, porque somos, tenemos cara de gringo y somos diferentes Sí Y la gente se queda muy emocionada porque somos diferentes Sí, aunque algo chistoso para los que nos miren en YouTube Que a mí, ¿sabes qué? Muchos en YouTube dicen que soy colombiano ¿Sí? Sí Muchos, ay, ¿por qué mientes? ¿Por qué dices que eres francés? Eres colombiano Pero bueno Pero tú tienes cara de francés Tal vez tú, español, es muy bueno, obviamente Sí Tengo muchos videos hablando en francés Pero hay gente como ignorante y como grosera, creo Y yo, no, soy francés Y yo, no, tú rechazas tu país Bueno, no, solo en paréntesis, sí Pero sí, finalmente en la calle me tratan bien, la verdad Para mí también Yo tengo cara de colombiano Bueno, el tamaño sí Muy bajito Sí, 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 soy muy bajito Y es un 50, ¿cierto? No, mentiras Muy bien La siguiente pregunta es ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron de Colombia La primera vez que estuvieron aquí? Cuando se bajaron del avión, llegaron al aeropuerto ¿Cuál fue su primera impresión? Para mí no fue muy positiva Porque yo, la primera vez que estuve acá en Colombia fue hace 6 o 7 años Y fue del aeropuerto por la boyacá hasta la casa de mi cuñado Y como probablemente saben, la boyacá no es la calle más bonita de Bogotá Entonces yo... Y trancón Probablemente sí Mi opinión de Bogotá como ciudad es que no es como París No es como Amsterdán, no es como Barcelona En que tú llegas y por primera vez pienso, wow, eso es fantástico Pero después de algunos días en que hablas con la gente En que te miras los sitios más interesantes Te vas a gustar mucho de esta ciudad O sea, tienes que, ¿cómo se llama?, invertir O sea, hacer una inversión de tu tiempo Para realmente ver cómo es la ciudad Pero la primera vez en Bogotá yo pensé, wow, pero ¿qué es eso? ¿La vida de Boyacá? No ¿Y cuánto tiempo te demoraste? No, pero pasamos 2 o 3 días acá en Bogotá Y después fuimos hasta San Andrés Ah, entonces ahí sí estabas feliz, en la playa Sí, sí, en la playa, en un hotel con una pulsera Otro pacarrillo, padrillo, ¿no? Entonces, súper chévere Sí A mí la primera impresión es que yo estaba emocionado porque yo era niño Tenía 18 años Sí Y me gustó porque todo era diferente Y yo quería ver, era como un primer viaje más o menos Bueno, ya había viajado a muchos países de Europa Sí Pero fue la primera vez fuera de Europa Entonces yo estaba feliz de ver la gente, primero físicamente diferente Estaba, ay, qué bien, hay gente así, toda diferente a la de mi país Y cosas muy diferentes que me acuerdo que estaba, uy, ¿qué es eso? Busetas Me acuerdo que había pequeños buses que en Europa casi no existen Bueno, ya los quitaron, pero fuiste muy pequeños Sí Entonces todos estaban asombrados Asombrados Y también de ver cables Si ves en Europa los cables Aquí tú ves un poste, tienes muchos cables Sí En francés están debajo de la tierra Sí Y yo, wow, muchos cables por aquí Entonces sí, fueron como las primeras cosas raras que sentí Y sí, estaba feliz de ver gente muy diferente físicamente Y ahí sí, estaba feliz Fue muy bueno esto Muy bien, la siguiente pregunta es la siguiente ¿Cuál es su comida favorita, su comida colombiana favorita? ¿Y cuál ha sido el plato más raro o curioso que han probado? Independiente de qué les hubiese gustado o no La mía primera que me gusta, la bandeja paisa Creo que he dicho en muchos videos A mí también Sí, ¿verdad? Oh, súper rica Que lo que me gusta es que hay muchas cosas en este plato O sea, la salchicha, la rellena, la carne O sea, hay muchas cosas Y a mí me gusta lo variado Y lo más raro Las hormigas culonas No sé si ya las probaste No, no Las hormigas culonas Se burlan de mi país porque en mi país comen caracoles Sí, sí Pero hormigas me parecen más Y sapos Sí, sapos Sí, sapos también Sí Pero me parecen aún más raro la hormiga culona No, mi plato favorito también es la bandeja paisa No tengo comida que es rara Pero hay alguna cosa que yo no entiendo Que es los colombianos tienen una obsesión con dos cosas El arroz No Aguacate Ah, eso es rico Y limón O sea, quieren poner limón en todos los platos En el Coca-Cola, en la cerveza Eso también, pero con la comida también Sí O sea, para alguien Yo soy holandés En Holanda no hay cocina Tenemos como cuatro o cinco platos Y no más Y para llegar a un país como Colombia Que cada región tiene su plato muy distinto Pero en casi todos los restaurantes Hay aguacate Y hay limón No sé por qué No sé De pronto el limón es por la canción de Julieta Venigas Yo te quiero con limón y sapos Pero sí, el limón me gusta mucho Y sí, aquí les gusta bastante Es un sabor, para mí es muy fuerte Es demasiado fuerte Sí, o hay papitas de limón Papitas de limón Papitas de limón ¿Sí? Chips de limón, sí No conozco Bueno, tenéis que probar ¿Sí? Muy bien La siguiente pregunta es ¿Cuál es su sector o barrio favorito de Bogotá? Yo tengo varios Chapinero me gusta bastante porque es central Y hay muchos comercios Y me gustan también algunos barrios Entre comillas, humildes, como Suba Que hay muchos comercios también Y un barrio que nunca olvidaré Yo cuando llegué a Colombia vivía en el sur En Restrepo ¿Restrepo? Sí No lo conocen Sí, fue el primer barrio que conocí aquí Me gustó por la nostalgia Y hay muchos comercios Y la gente es muy amable Sí Entonces diría estos tres barrios, la verdad ¿Sí? Sí A mí me gusta Usaquén Porque hay muchas tiendas Hay muchos restaurantes Hay muchos bares Y también me gusta Parkway Sí Ah, sí Ah, sí, se acuerdan de días Sí Parkway también es muy chévere Sí, es tranquilo Sí, sí, sí Sí, a mí me gusta también a veces de vez en cuando voy a los barrios muy humildes como Ciudad Bolívar, Boza, Soacha Sí, sí, eso me interesa como ver esa gente que no vive siempre con todo el dinero del mundo, me gusta por la curiosidad porque eso es de verdad, de verdad, muy extraño la verdad, de verdad, pero me gusta, sí, sí La siguiente pregunta es, ¿qué tal les ha parecido el trago, los tragos colombianos? ¿Los han probado? ¿Qué tal les parece? Bueno, tú que sabes mucho de trago, no sé qué decir No, cuando fuimos a jugar tejo, tomamos unos tragos de aguardiente Sí, eso es fuerte Muy, muy fuerte Sí Sí, y las cervezas, no sé si ya probaste Yo he probado casi todas las cervezas, Club Colombia, Póker, Águila Me parecen, pues por ser colombianas deberían exportarse mundialmente porque me parecen buenas, no sé si ya las probaste, la Club Colombia por ejemplo, la cerveza No, no soy un gran fan de cerveza No, no tengo sentido, no sé qué era solamente Ya, ya, no, mi trago favorito es Bacardi, obviamente no es de Colombia, pero yo sé que a los colombianos le gustan el aguardiente y también el whisky En nuestra boda compramos como no sé cuántas botellas de whisky, no sé cuántas botellas de vodka y de ron también Y las botellas de whisky, de unas, se fueran ¿Sí? Sí, sí, súper ¿Por qué tú las tomaste todas? No, 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 yo estaba concentrado en mi misión de casarme Bueno, hombre, te muestran el ejemplo Sí Sí, pero no, la verdad yo no tomo mucho O sea, estoy en cuenta con los promostejos Sí No, no soy mucho de trago y el vino francés casi no lo tomo ¿No? No, la verdad no me gusta el sabor del trago Por eso casi no tomo O sea, por ejemplo, ahora tomo Coca-Cola y me gusta el sabor Pero el vino tampoco, para un francés no tomes vino Soy francés raro, pero el vino, ningún nicol no lo hace Es extraño, ¿no? Sí, es muy extraño, pero mi lengua no hace perros extraños ¿No? Ok Entonces, muy de vez en cuando me emborracho, pero muy de vez en cuando Pero generalmente no Entonces, ¿qué es tu bebida o qué es tu bebida alcohólica favorita? Creo que una que me gustó más o menos es la Smirnoff Ice Porque era dulce, porque era dulce Sí, pero generalmente ninguna me parecía rica Soy un bicho raro, pero no tomo casi nunca, la verdad Encontramos al primero francés que no toma bebidas alcohólicas Listo, eso es todo, muchas gracias Listo, entonces, si les ha gustado ver cómo pensan los gringos Bueno, los europeos de nuestra casa somos europeos No olviden poner un like, suscribirse y ver el canal de Miguel Que estará en la descripción Bueno, amigo Gracias Gracias a ti Gracias Gracias Gracias